Bienvenidos aventureros a nuestro último verano en Atelier Raiza 3. No tengo nada que tenga atributo eléctrico. Necesitaría ala de dragón. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Sí! Hay una cosa que se desvanece. No se puede formar un poco de fuerza, no se puede decir. ¡Hala, mira! ¡Nada! ¡Y de nuevo! ¡Nada! ¡No! ¡Y de nuevo! ¡Nadie! ¡Vamos! Hey, Ampere-san. Así es. ¡Estoy esperando! Primero, el cuerpo del interior. Seguirá en el interior. ¿Esto es? ¿Tot然 se ha llegado a la caja de la caja de la caja de la caja de la caja? ¿Qué es eso? Si, y otros... ¿Tienes que hacerla? Sí. Pero en ese sentido, hay que ver con la opción del mundo. Pero... Yo tengo una opción de los otros. Ahora, ve a la zona de la zona de la zona de Máscara. ¿Pero qué? Sí, me llamo a la zona de la zona de Camion. de la tierra de los miembros. Eso es lo que significa que luego no se acercen a la tierra de la tierra, y ayuden a la tierra de la tierra. Gracias. Pero... No nos falta algo. Eso es... El mismo problema que tuvieron los otros alquimistas. ¿Cómo cruzar los muros del mundo? ¿Qué? ¿Tengo que meterme en la puerta? Sí, porque está claro que por aquí no puedo ir. ¿Qué? 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 Estas de mundo. Pero es que si las voy completando después de pasarnos el juego saldrá algo en plan lo que pasó después. Según las que hayamos completado, pasará una cosa u otra. No sé, como también ocurre en algunos juegos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y si usas una llave diferente? ¿Qué es lo que pasó? No, no. ¿Qué es lo que pasó? 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 Creo que es lo que nos gustaría hacer. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros nosotras. ¿Qué es lo que pasó? 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 Sí. Es que se le ha quedado el título. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? A todos. A volver a la llave. A crear la llave final. ¡Lyza! A ver, no sé si... Pero... No sé si esto ha hecho la respuesta. ¿Estás bien? Sí. Pues... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, y ahora se ha recuperado. Tenía unos ojos como sin vida. Está ahí con lágrimas, eh. No, no, no. Crea la llave de la verdad. O sea, que yo entiendo que ya solo nos falta llegar a esa zona que hemos visto. Y una vez que la pasemos, se acabó el juego. O sea, que yo entiendo que la pasemos, se acabó la llave de la llave de la llave de la llave y se acabó la llave de la llave de la llave de la llave de la llave. ¿Puedo volver a seguir por ahora? ¡Sí! ¡Vamos! Oye, no, no te olvides. No te olvides. No te olvides. ¡Tao! 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 Chau. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.